En Radiograma, Cultura y Espectáculos. Tras realizar tres presentaciones durante el fin de semana, el director del hospital Brian Romero aseguró que tanto el cantante como el chofer del bus se encuentran fuera de riesgo vital. Se encuentran dos personas, el conductor del vehículo y el señor Vasconcelos internados en nuestro centro asistencial. Ambos se encuentran con lesiones de gravedad, pero sin riesgo vital. César Monroy, manager de Yo Vasconcelos, quien también viajaba en el bus, aseguró que el cantante está tranquilo. En la mitad del camino tuvimos este accidente, pero afortunadamente estamos todos vivos y todos bien, con tusiones. Siete compañeros fueron los que tuvieron las lesiones más graves, entre los cuales ya cinco están dados de alta. Y eso, de verdad que fue un accidente grande, pero afortunadamente parece que tenemos a alguien que nos quiere mucho allá arriba y nos dejó a todos aquí. Yo está bien, yo lo vi, está tranquilo. Se presume que la causa del accidente se habría generado tras pinchar un neumático, lo que está siendo investigado por la CIA de Carabineros. Por ahora el cantante continuará internado en Los Ángeles y se descarta cualquier posible traslado a Santiago. Cambiamos de tema para contarles que con Gran Presencia Chilena se dará inicio este jueves a una nueva edición del Festival de Cine de Toronto. En la ocasión se estrenará Gloria Bell, cinta protagonizada por Gillian Moore, que es dirigida por Sebastián Lelio. Se trata de la versión en inglés de Gloria, la exitosa cinta chilena que tuvo como protagonista a Paulina García, que también será parte del certamen, es el actor Alfredo Castro, quien protagoniza la cinta Argentina Rojo del director Benjamín Aizat. Conversamos con Alfredo Castro, quien nos comentó más sobre esta película. Esta es la historia de un hombre que llega a un restaurante, se produce una disputa con un hombre más joven y después hay un crimen. Y finalmente llaman a un Chanta, que es un chileno argentino, un ex detective dado de baja, que resuelve casos. Es un rol precioso y fue increíble porque tuve que hacerlo con acento argentino y trabajar con Darío Grandinetti, que es un gran, gran actor. El Festival de Cine de Toronto se estará desarrollando entre el 6 y el 16 de septiembre. Y no hace un mes que se estrenó esta serie en Netflix, estamos hablando de La Casa de las Flores, y es todo un éxito. Protagonizada por Verónica Castro, esta producción tiene a un chileno en el elenco. Se trata de Francisco Celay, el actor que anteriormente fue parte de la teleserie La Poseída y también en La Cinta en la Gama de los Grises. Tiene un pequeño rol en esta producción internacional. El actor que vive hace más de un año en México nos contó su experiencia de ser parte de esta producción. Fue una experiencia, se imagina, era una superproducción con muchos recursos, la verdad. Fue muy entretenido haber conocido sobre todo a la mítica, a Verónica Castro. Fue muy, muy entretenido, la verdad. La serie fue un hit después en México y la verdad que yo no esperé que tuviera tanta audiencia tampoco acá en Chile. No había reconocido yo, ya se me aparece en un capítulo. Claro, tiene un personaje que interactúa con los principales y le ha ido súper bien. Yo te comentaba probablemente por el momento en que elige Netflix posicionarla que es después del éxito de Luis Miguel. Y trae a Verónica Castro también una figura emblemática de la música de la actuación argentina, o sea, mexicana. Sí, por eso y por otros motivos seguramente ha sido todo un éxito. Lo decía ahí Francisco que él no se imaginaba todo el éxito que había tenido porque él vive en México y ahora está en Chile actualmente porque va a ser parte de la nueva teleserie de televisión, la que debería ser estrenada durante el próximo año. Entonces él se encuentra acá por ese motivo y que le llegaban mensajes, que sus amigos, sus familiares decían, oye, muy buena la serie. Y él no tenía el impacto de lo que había generado. Como dices tú, puede ser uno de los motivos por el éxito que tuvo Luis Miguel en Netflix, ahora saca esta serie mexicana. Y también por la relevancia que tiene Verónica Castro. Hacía mucho tiempo que no la veíamos en una producción y ahora vuelve ahí entonces con todo a través de Netflix, que además de verse en Latinoamérica se pueden ver en todo el mundo. Sí, sin duda. Gracias Yesenia. Buenas tardes.